Somos la asociación desde el año 1985, viendo la precariedad que nosotros tenemos por el líquido llamado agua, viendo que el presidente de la república actual tiene esa preocupación por los agricultores, no se pueda lograr a nosotros lo que es la instalación de la bomba, la electrificación de la bomba y 2.5 kilómetros de tubería para pasarla de aquel lado del río. Entonces le hicimos una solicitud al presidente de la república, con el conocimiento que tenemos de él y la preocupación de él por el campo. Entendemos que es hablando y es resolviendo, porque sabemos que es un presidente que resuelve. Todas las bombas que se requieren instalar, incluso las que usted habló, van a ser instaladas por el Estado a costo nuestro, no de ustedes. Nosotros lo vamos a financiar y se la vamos a instalar, pero de una vez. Yo quiero que trabajen de una vez para eso. El miércoles que venga alguien del INDRI para el programa de Río Jura, si es posible que venga algo. El proyecto que nos trajo aquí es un proyecto de 16 millones de pesos. La mayoría son inversiones en bombas, en tubos, electricidad y todas esas cosas. Yo quiero que el miércoles lo rediscutan para ver qué ayuda le da el Estado en ese proyecto. De que ustedes no tengan que buscar dinero financiado, sino que el Estado se lo done. La bomba, la tubería, todo lo que requieren para que ustedes puedan instalar su proyecto. Gracias.